Y aquí está encestando dos puntos. Guay porque no ha dado puntos, pero sí ya aportó con una asistencia. Tiene que responder porque en esta segunda vuelta, ¡ah, qué buen pase! Y aparte la falta, le dice Jordan Steele. Lo has notado muy bien. Tiene que conectar de St. Guay. Anda muy disperso. Sí, desde hace varios juegos. Summers, ahí con McClinton. La flotadita y los puntos. ...alguien que esté siguiendo la transmisión. Ahorita que después haga esta jugada, Thomas Cooper, le voy a decir porque aquí viene y son dos más por él. ¿A dónde? Ahí está nuevamente con Farmer. Tony, ¿a quién? Otra vez a Summers. Cruzó, llega y te lo decía este hombre. Ayer no era ese. La diferencia es de seis. José Estrada con la pelota. Se mueve Hall. Le sirve de pantalla. Va para él la pelota. Queda en manos de McClinton. Ahí pega el brinco. Va al canasto y convierte. Summers con el número uno. José Estrada con el dos. Quincy Taylor con el número cinco. Cuando aquí José Estrada está yendo a la canasta. Está fallando. Deo McClinton recupera el... El rebote da para Quincy Taylor. Necesita crear jugadas el equipo de pioneros. Quentin Alexander se mete a la pintura. Falla. Y el balón lo tiene el equipo visitante. Corto. Sí. Hace mucho movimiento, pero el cansancio también acusa. Va a llegar, va a atacar el aro y lo dicho. En la medida de que ellos estén... Pero sí vemos a Alejandro López que no aguanta la risa. Uno de los dos árbitros también. Es que estuvo chusca la jugada. Tiene la posesión. Es McClinton quien roba la pelota en medio de dos caballeros. Aquí está Jordan Steven. Y casi, casi... El cue, ¿a dónde? A mover la pelota. Otro pase malo. Bacon. Tiene José Estrada velocidad. Parte central. Dejan para McClinton. Poco y perdía la pelota. Tiene los dos puntos para empatar el marcador. Jarvis Somers. Da para McClinton. Va a la pintura. Clase de pinta. Se la comió. Pelota Gallegos da para White. Es marcado por José Estrada. Tiene la jugada defensiva. Con Quinten Alexander. Vaya. Robo. Que consigue Tony Farmer. Taylor. Buen pase para McClinton. Consigue la volcada. Puntos para el equipo. Para Jermaine. Jordan con Jarvis Somers. Pase al centro. Va con McClinton. Se apoya en el tablero. Y McClinton. Salía velocidad. Aplica el trío de mano. Deja para Jarvis Somers. Van con Tony Farmer. Fin tir de tres. Va en penetración. A la canasta. Con Taylor McClinton. La marca es de Dale McClinton. Van con Jackson. Y después. El señor Farmer con el tapón. El alley-oop. No. Pero McClinton de todo.